Muy bien, estamos en este nuevo video para República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más, estoy con mi compañero y colega, Lord Kelsen. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tres noches. Sí, 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 vamos a jugar un partidito de fútbol, ¿no, Siu? Un partidito virtual aquí en FIFA 16 y tú ya has escogido tu equipo, ¿no? Así es, la poderosa selección de Holanda. Tú eres el, claro, el Rey sin coronas, ¿no? Y yo voy a ser este Real Madrid. Pero ha ganado una Eurocopa Holanda, ¿eh? Claro, sí, pues, ¿qué año fue eso, eh? ¿94? ¿93? No me acuerdo, ¿80? Creo que fue, no me acuerdo. No, ¿80? No, fue más, fue 90, creo. Ya, yo voy a poner el equipo clásico, el color merengue, ¿no? Blanco. Rosadita, rosadita. No, rosado no hay. Bueno, hay que poner ahora, este, la alineación. A ver, vamos a ver. A ver. Uy, no se van a percibir, ahí está. No me acuerdo, no me acuerdo cuál era mi alineación la vez pasada, no ha quedado grabado. Ha cambiado, ¿no? Porque, o sea, como se han modificado las plantillas, FIFA también se actualiza. Ah, o sea que también actualizan plantillas. Ah. Pero ya no hay la opción de editar los jugadores, ¿no? O sea, las posiciones. Antes creo que había, ahora ya no lo veo. No, padre, tú parás jugando día y noche, ¿no te acuerdas? No, este, antes creo que sí se podía editar, pero ahora no veo, no veo esa opción. A ver, déjame poner mi plantilla. No la encuentro. Si no encuentro mi plantilla, puedo decir que no encontré mi plantilla y perdí, ¿no? ¿Ah? No. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está por acá. Ahorita la encuentro. No, esta no es. No, tampoco. Bueno, señor Shogamer, la gente quiere ir a goles. Este de acá, no. No, tampoco. ¿Ya está todo el equipo? Caramba. Trofeíto, ¿eh? Trofeíto. Hicimos con trofeo, pero no me ha dejado ver a mi dimisión. Creo que este puede ser, ¿ya? Y bueno, señores, este partido será de ida y vuelta, local y visitante. En esta oportunidad será Shogamer el local. Vamos a jugar a J, así es. La copa RDG. La copa RDG. Ahí está. Está bien, ¿ah? El ganador no se lleva nada. Solamente el respeto. Listo, estamos ya listos. Vamos a empezar este partido ida y vuelta. Como, ya, ya, este, ¿qué es eso? Regate de avanzados. A ver, te quiero ver, a ver, te quiero ver. No, no, pero, ese ya está cargando, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ahora sí, dale. Uy, bueno. A ver. Ya. ¿Cuánto votó? Dale, dale opción, dale opción. Ostar. Señor, señor, señor. La, 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 la. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, senado del matador Mario Alberto Kempe. Le saluda Fernando Palomo. Ah, se toca con Colombia. Ahí era. No tenía razón. En Maranquilla. Y acá de vuelta, Chile. Chile, chico, 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 chico. Chile, chico, chico, chico. Pero tenemos, lo que pasa si todo. Sigue lloviendo fuerte. Esperemos que el terreno no puedo esté bien. Si bien no hay puntos en juego en este partido, se juega en prestigio, obviamente, y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores. Pero vamos, ¿no? Vamos a tratar de dentro de secundar el equipo. Yo soy Real Madrid y mi colega Martínez es Holanda. No es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro. Pero el partido garantiza lo que va a haber goles. Cristiano Ronaldo. Muy bien. Eh, qué frase. No es fácil. Balón para Karim Benzema. No, no, no. Otro con el técnico Gareca. Toni Kroos. Con Richard Gareca. Uy, uy. Sabías que Richard Gareca cuando fue al sorteo fue saludado por muchos técnicos. Felicidades por lo que hiciste con Perú. ¿Verdad? No, por lo que hiciste con Perú. O sea, le ha renovado ese espíritu. Le da cuenta la confianza por Perú. ¿Verdad que sí? Modric. Esperemos que... Que siga así, ¿no? Esperamos 30 millones de peruanos. Sobe en esa pelota para buscarlo a Van Persie. ¿Y qué pasa, no? Cristiano Ronaldo. Está centrando ahí. Deja jugarlo, es que el senador. Wesley Snyder. Sí, sí. Puntelar. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí está, ahí está, pues. De aquí de Gareth Bale. No puedo, no puedo crearlo. Lo más constante en esto de acá. Cristiano Ronaldo. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Este manio está con polvo, hermano. Recién sacaba de los archivos, ¿verdad? Sí, sí. Archivos secretos de LDG. Rodríguez. Ahí van unos al choque para quedarse con la pelota. Ahí está, contragolpe. Cristiano Ronaldo. Llega y se queda con la pelota. Puntelar. Ronaldo, Ronaldo. Vamos, 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 vamos. ¿Sabes qué? Hablaba con alguien que estuvo en ese partido. 1998 en Ámsterdam. Sobre el gol de Pella Miljatovic. Más allá de la gestación del gol y demás, la relevancia del gol y lo que consiguen con eso. Es como el futbolista que primera vez fue la séptima. Que dicen es el título más importante en la historia del Real Madrid porque les devolvió la vida en Europa. Sí, les devolvió lo que habían perdido. Lo que pasa es decir, el prestigio no lo perdés. Y así le pega la pelota. Muy buena tapada de este arquero. Balón que se va. Lo exige el arquero que se queda con ella. Casi ya se retiró, ¿no? No, no, no. ¿Qué es lo que se retiró? Se irá al puerto. Está perdiendo el torneo del Real Madrid. Es como es. Que no torneo del Real Madrid. Es como es. Pepe. Que no torneo del Real Madrid. Es como decir, este... Con la pelota a Carabajal. Se retiró del fútbol. Balón para Karim Benzema. Pero Puerta es un equipazo, ¿eh? Balón interceptado en la mitad del campo. Es un equipo... Se ha quedado muy bien con la pelota. La tiene Gareth Bale. Cristiano Ronaldo. ¿Sabías que el Porto... Pepe. Ganó la Champions League hace unos años. Y el técnico era justamente... Con la pelota a Carabajal. Balón por arriba para James Rodríguez. De ahí se dieron varias... Nuevamente el arquero. Estrado excepcional. La pelota que se escapa. Y se viene el tiro de aquí. ¿Te acuerdas del brasileño nacionalizado portugués? Nada. Muy bien. Modric. El de Mourinho no está en el Chelsea, ¿no? Sergio Ramos. No me venga a jugar, lo que es, ¿eh? No me gusta. Marcelo. Este es el interés con... Balón para Karim Benzema. Con cuadrado, con sí. No sé, no me interesa nada. Toni Kroos. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Quiere pegarle. ¡No! ¡No! Ya estaba. Para que le añada, nomás. Pero como no. El árbitro que le dices... ¡Fuera, mano! ¡Fuera, mano! Ese árbitro viene directamente de la Copa América. Viene de arbitrar este... Panamá versus México. ¡Claro! ¡Besli Schneider! Por cierto, México no celebra ese título, ¿eh? Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Vaya problemita. Esa es su segunda expulsión de la campaña. ¡Fuera, mano! ¡Fuera, mano! Ha sacado, ¿eh? Depay. ¡Fuera, sí! ¡No, cállate! ¡Monto hermano! ¡Fuera, refíjula! 11 ¿Qué dice el jugador de Pesas? Camer Rodríguez Camer Cancha Ahí de cabeza la pelota del compañero Arjen Robert Es para pegarle Ha sido una brillante atajada del arquero O sea saliendo Y la pelota que se escapa por el fondo Para el tiro de esquina Es increíble lo que ha desperdiciado Desde este tiro de esquina Sabiendo que este jugador no le pega bien Parece que tuvieron los pies redondos Balón para Karim Benzema Yo de verdad dije que ese es el filósofo Pero no, no pasa nada Camer Rodríguez Con la pelota Carvajal Vamos, vamos, vamos ¡Qué buena carga! Suelta la bola Pelota que gana el Tour Está Cristiano esperándola Una bola limpia Necesito una bola limpia ya Arjen Robert A cobrar 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 Tony Cross Balón para Karim Benzema ¿Qué esperas de Real Madrid? Cristiano Ronaldo Arjen Robert Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está 5 minutos más Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Le va a mostrar tarjeta amarilla Ya había cometido varias infracciones anteriormente Y ahora sí que le corresponde a Madrid Mi 1 Ayacucho a ver Claro Integar Integar Gauteni San Agustín El Múnich está primero, ¿eh? Después de 80 años, ¿eh? Copa Perú No, 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 no Acabó con la pelota James Rodríguez Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? ¿Modrits? No, qué fue Qué fue aquí, ¿no? La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras Es que si me quedaron nuestros Este... Pelairentes Podrían decir Se acabó el primer tiempo Un buen tiempo magro, ¿eh? Sin... Se han repartido la pelota Ha sido una linda primera parte No, que juegan mal Muchos no, no, pero Yo juego mal Yo tengo que aprovechar, pues Es que yo no sé con qué patea Aterita Y hace un jugador Que no toca FIFA hace meses Es tu problema Así que es muy mal De que tú jugando a FIFA Con cara Te vean conectado Uy, uy, uy Y siguen dejando espacios Dejan agujeros inmenso Que los delanteros Pasan con toda la facilidad del mundo Depay ¡Van Perse! ¡Tamba el arquero! Uy, se me escapó Hace la chaveo 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 Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Narcish Snayder Snayder no era el desecho Chápe Rodriguez Si, se está recruseando ¡Jajaja! ¡Vesley Snayder! No se hagan mucho No se hagan mucho Puedo que salir a otro Si no, le hubo que apagar ese incendio ¡Vesley Snayder! No me está gustando Como estoy jugando Ya, ahorita debería estar en 5-0 Como Hawái Como, como la U Perdiendo No, quiero ganar La tiene Gareth Bale Pues se va a ir a Hawái Sentación en línea antigua Entonces, marcador Porque vamos a tener Modric Buen momento Para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión ¡Vesley Snayder! ¡La redonda es suya! ¡La espalda, hermano! ¡La espalda, la espalda! ¡La espalda, la espalda! ¡La espalda, la espalda! ¡La espalda, la espalda! ¡Está Cristiano esperándola! ¡Juntelar! ¡Qué triste pase! ¡Qué triste juega! ¡Vesley Snayder! ¡Argen Robben! ¡Pelota cruzada con efecto! ¡Han logrado quedarse bien con el balón! ¡Vamos, contra golpe, contra golpe, contra golpe! ¡Ah, pero! ¡Deja patear, hermanita! ¡Cierra! ¡Cómo te dejas patear, hermano! ¡Vamos a jugar para recuperar, para aliviar la presión! ¡Gran barrilla! ¡Gunqueaste, ¿sabes? ¡Ya debe dar pase! ¡Ah, bien, Robert! ¡Depay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Balón para acá en Benzema! ¡Como el cuerpito! ¡Como el cuerpito! ¡Como el cuerpito! ¡Como el cuerpito! ¡Ahí está! ¡Cristiano Ronaldo! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Vamos a hacer eso! 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 ¡Buen! ¡Cantelar! ¡Se están adueñando de la redonda! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sorbit Arias! ¡Depay! ¡Sorbit Arias! ¡No fue! Rodríguez Y la pelota que va nuevamente Cristiano Ronaldo Ya pues Cristiano Tiene que hacer Juntelar Muy detrás está el equipo Lleva la pelota a zona de peligro Se abre Gol Asustaste Es todo real Vamos, vamos, vamos Merengue Se lesionó ¿Qué pasó? Pero no es mi problema Yo ni siquiera he puesto pausa hermano Jalito, a ver No sé, rápido Tiene que hacerlo Ya, ya está Juntala Y acá lo vamos a cambiar Lo vamos a subir acá Este señor Se va por Proms Muy bien Seguimos, dale, dale Lesionado, haz mi capitán El equipo ya no será el mismo Cero a cero Arjen Robben Luka Modric Cristiano Ronaldo Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Depay Puntelar El resultado de estar bien parado Intercepte el balón Se abre el paso y le pega un poco ¡Uy, arqueraso! Malando Solo estabas Y al pecho Un poco tarde Pero decide amonestar el árbitro Sí Ya había cometido varias infracciones Pero bueno Esta fue la definitiva Amarilla Se viene y le va a pegar Es un zapatozo ¡Esto sigue mi patato! Al poste El señor niño Al poste Patea, patea, patea Tony Kroos Vamos, vamos, vamos Se llenó el pie de fútbol ¡Vaya pelota que ha metido! Cristiano Ronaldo No deja ni se quiere dar paz Depay Y la chimbomba va a ser suya Ya está Ya está Esa es la que quería Es la que quería ¡Noooo! Y se ha quedado con el balón Es enorme No se vale, eh Pero por... El marcador está parejo Y el arquero Evita Que contrae un valla por encima del marcador Sin fuerza llegó, ah Dale, mano Gol Rechaza bien Va con el zapatazo Este portero que lo hace ver todo fácil Ahí va, ahí va Cristiano Ronaldo Ahí está, otra vez Otra Modric Otra Ya, a mi penal, a mi penal Y ahí se quita con el chimbomba Se acabó el partido Se acabó el partido Depay Aquí puede haber una oportunidad Uh, dentro La tiene Gareth Bale Depay ¡Uy! El arquero sale bien Para quedarse con la pelota Siempre es arriesgado Se acabó A ver, se vale, mira Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate Le pones Presión a tu rival Poniéndole un perrito encima ¿Cómo es esto? ¿Clásico? ¿Cómo es esto? Quieres, este... Termina el empate Termina el empate Termina, termina De nuevo, otro partido Reiniciar partida Ya, ok Reiniciar partida Dale Ese partido ya de... Hola, hola ¿Cómo está? De 0 a 0 Este partido de vuelta Definitorio Si queda 0 a 0 En la tercera partida No va a haber Ah, no, sir Ah, no hay ni un gol A solito ¿Tienes gol? ¡Toma tu gol! ¡Uh! Y la pelota Que se escapa Por el fondo Para el tiro de esquina Luka Modric ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pan! ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó al jenor! ¡Qué pasó al jenor! ¿Qué a mí? ¿Y ello por qué? ¡Ah! molestado el jugador la ticarec bale nunca muy posible de contraataques pp con la pelota carabajal de país la presión la presión se abre el paso gol gol el pp el pp el agua gol que buen arqueo una preguntita el provecho de este corner creo que la segunda Qué buena bajada Cristiano Ronaldo La tiene Garrett Bale Extraordinaria jugada Un centro que tenía buena pinta Termina en nada Cristiano Ronaldo La maga como 5 Balón para Karim Benzema La tiene Garrett Bale Olé lindo Toto Se abre paso y puede ser una oportunidad Y la pelota le llega como un peluche Cuando le tiraron un oso pero con garras Cualquier cosa fue eso Cualquier cosa fue eso Vamos, vamos Vesli Snyder Ahí viene el gol de Holanda Ahí viene el gol de Holanda Dos apuestas Dos apuestas Nada, nada, nada Está adelantado Está adelantado Claro Bueno, me dice gola Segundo cuenta Tres apuestas Tres apuestas, ¿eh? Sí Delantado Tres apuestas Y fue falta Tiro libre ¿Qué le va a hacer? No, pero te tiran la pelota Mala Juntelar Juntelar Modric Depay Juntelar Bien robada, bien robada la bola Está bien Luka Modric Balón para Karim Benzema La tiene Garrett Bale Pelota que gana el Tour Está Cristiano esperándola Arjen Robben Y la gente está morrida, señores Hay goles Hay goles Luka Modric Pero, pero Qué daño Cómo le saca la pierna No cobra nada El árbitro Estar bien limpio Cómo le va a cobrar La tiene Garrett Bale Toma Siga jugando Dice el árbitro Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Juntelar Robin Van Persie Qué bien que tocó la pelota Y así le pega la pelota El árbitro Cero Cero Y la pira Toma Alanda Juntelar Gol Del arqueo Cero Qué pasa Un rebote Gol Gol de Perú El gol de visita Vamos, vamos, vamos Pero la segunda Ganó el delantero El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Luka Modric Veremos que el partido se abra Con la pelota Carvajal Marcelo Han recuperado la pelota La mitad de la cancha Modric Modric Balón para Karim Benzema ¿Tú crees que el Múnich campeone? Depay A este partido le quedarán cinco minutos más por disputarse Wesley Snider ¿Por qué tanto? Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Rodríguez Salve, claro Asustó a gente Asustó a gente Esa pelotita Depay Robin Van Persie Tiro libre Y a modo de distancia Cobra después de dos años Cobra hoy Ahí va el tiro libre Extraordinario Larquero Se ha acabado el primer tiempo A favor del Orchel Segundo Apenas uno a cero Y lo bonito es que está haciendo grabado El árbitro pone en orden su reloj Nos vamos con el segundo tiempo A ver, no es más fácil colocarle el pitch Modric Sí, pero en YouTube hay más gente Balón para Karim Benzema Oye Además el pitch no salen las dos voces grabando Pues sale uno Juntelar Caramba Cristiano Ronaldo Vamos, Ronaldo, Ronaldo Penalda, ¿no es? Robin Van Persie Tony Kroos Modric Luka Modric Tres contra dos Tres contra dos Tres contra dos Tres contra dos ¡Ey! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal sin tinta! Solamente dejalo de detrás Nada más ¿Qué cosa? Nada más Ahora la pregunta es ¿Se habrá patear sin penal? ¡Penal! A ver laatable Le abortó al piso ¡Palatió el piso! ¡Palatió el piso! No fue la culpa Ahí se fracturó lost El tinto metatarsiano Ya, te creo eh ¿Dónde vas Javier? ¿Cuándo aguanta? ¡Ya! ¡Ya! Está que tenés bien malo eh ¡Aaah! ¡Has fallado en el final! No se puede fallar esas cosas ¡Aaah! Es que está lloviendo, me estoy diciendo ¡Qué triste! ¡Qué triste! Qué triste el partido de... No estás al final idea eh Justo cuando estamos grabando ¡Cristiano Ronaldo! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Qué golazo! ¡Aaah! ¡Está solo Ronaldo! ¡Es imposible pegarle tan mal! ¡Vaya problemita! Esa es su segunda expulsión de la campaña ¿A qué me puso? No sé, a ver si qué dice eso ¡Luka Modric! ¡La tiene Carrot Bale! Tampoco está afinado el comentarista ¡Robin Van Persie! ¡Uy! ¡Va a entrar esta pelotita! ¡Toni Kroos! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ese penal me hizo recordar al penal de Pizarro con Alemania, con Argentina! ¿Te acuerdas? No, pero al menos no se cayó, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luca! Diga, ¿no? Sí, pero ya que no le hizo nada pisado con Alemania ¡Final! ¡Ah! ¡Se le sioó! ¡Otra vez se le sioó mi querida Juan Persie! ¿Por qué es así Juan Persie? ¡Luca Modric! ¡Van Persie parece ya este... El Chechua, ¿no? ¡Modric! ¡Cristiano! ¡Gol! Ya está despertando esa prendita Ahí, para poner a todos en su lugar ¡Qué rato era! Empate ¡Qué rato era! El Tiki Taka, viste, toma que te la doy y a cobrar El Tiki Taka es de Barcelona, hermano ¿Ah? ¿Qué te ves a mí? El Tiki Taka igual El toque del peruano de los 70 ¡Uno! ¡Toma! ¡Uy! Ahora vamos pues Juntelar El árbitro Mario es bueno Lo ha hecho en una llave de Jiu Jitsu Lo ha hecho en una llave de Jiu Jitsu Pero es fácil interpretar Que no será seria Tomando en cuenta que está pidiendo entrar a la cancha de nuevo Si quiere volver a la cancha Se ve que ha sido un golpe Por fortuna para él y el equipo Vamos, 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 vamos Pelota, zona de ataque ¿Qué? ¡Qué gran ocasión! ¡Ah, no la duda! Sorprendentemente este jugador está volviendo a la cancha, Marito Pensá Un ruego más, quedó más parado ¡Felicidades! 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 ¡Está jugando, ah! Depay Pepe Balón para Karim Benzema ¡Felicidades! 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 Luka Modric Falón que le queda justo en el cinturón del terreno Cristiano Ronaldo Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre Tiene que pasar la bola Toni Kroos Balón para Karim Benzema Cristiano Ronaldo Esa pelota les ha quedado en el medio campo Ahora es el contrario el que tiene la pelota Entra en zona de peligro Ahí va la pelota Disculpe, vamos a cambiar el jugador ¿Cómo es la vaina allá? ¿Qué pasa compadre? ¿Te gusta cómo juega tu equipo? Dale Y siguen intentando tomar ventaja Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Depay La tiene Karen Bale Muy buena atajada Se la jugó el arquero No le quedaba otra chance que salir y anticiparse El marcador está parejo Y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador Depay Lo dejó como stack el sembradío Besly Snyder Luka Modric En cinco Llegamos a los noventa Y el marcador sigue parejo La tiene Karen Bale Está concentrada, está concentrada Oye Oye Argen Robert Se la jugó el otro de la bola Oye, se quita la marca Le pega y le pega bien Por este arquero Es que el partido sigue empatado Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy Un partido con muchas cosas por contar Y un último capítulo que aún no se cierra Vamos, vamos, vamos Y te come el parte del cole Gol gana Y se viene el ataque Bien que está la defensa Salva prácticamente el partido Estuvo enorme Argen Robert Con la pelota Carabajal Balón para Canem Benzema Xander Rodríguez Depay Rodríguez Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate ¿Qué parece? Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos empate, uno a uno Se acabó ¿Qué cosas extras? Gol de oro Gol de oro Ya, gol de oro ¿Por qué me parece el Sicharito? De nuevo sigue pegando la pelota con un pincel Se acerca y crea peligro Falta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En pantalla reflejadas las faltas que se han marcado Pepe Modric Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota Que te va a ganar, ¿eh? Paca palabra Van en el cuerpo a cuerpo por el balón Depay Besley Schneider Le pegó un zapato Estas pelotas para el arquero Qué fácil que le llegó Modric Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo No se puede No se puede Tiene la pelota Pero se ve Agotado Besley Schneider Cristiano Ronaldo Arjen Robben Parece que se le ha terminado el tanque de gasolina Nada más Se escapa de la defensa Ha rechazado muy bien esa pelota Se viene el silbato Se viene el silbato Se termina el primer tiempo extra A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa acá? Sergio Ramos Luka Modric Ha recuperado la pelota en la mitad de la cancha Depay Se van acercando Viene la oportunidad clara El corte defensivo Y sale con la chimpomba Depay Gran oportunidad Buen disparo La arquero que la tope y sigue A mí me pareciera en línea ¡Qué adelantado! Aquí queda en evidencia el fuera de juego Mario Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada, muy complicada Pero bueno, si está adelantado, está adelantado Creíamos Besley Schneider Desaparecido, se ve Este partido subió bien, bien amagate contigo La verdad Cristiano Ronaldo No entiendo, ¿no? Es muy amagate contigo O sea, no, no, no No dejas de entrar No me abiertos Vas en contra del espectáculo Es como se quiere Que me deje de guarda Me deje de guarda Cuenta Ahí sí Ahí sí Y así le pego la pelota Rechaza bien ¡Ah! ¡Qué malo! Eso yo llamo a ser bien ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! La verdad que la mano en la cabeza de sus compañeros Arrancándose los pelos Así es No había posibilidades de errar esa ocasión Y eso es lo que no se debe hacer En un mano a mano Depay ¡Ay, joder! ¡Claro! Y eso pasa cuando se juega ¡Lipite! ¡Fuera de juego! ¡Ah! ¡Ay, malo! Hay bandera levantado a que le haga el caso El asistiente Y ya Que arranque el partido de nuevo ¡Sí, señor! No sé qué tanto proteger ¡Sí, señor! Usted tiene toda la razón del mundo ¡Vamos, vamos, vamos! Es la posibilidad de la estada Y hay que cobrar Cristiano Ronaldo Vendrá un tiro libre Un minuto de tiempo reglamentario Y será para Lenda Y será para Lenda La última A todo A todo el partido señal Gracias por vernos Nos vemos en el podcast Que se detenirá cuando ¡Ah, ya estaba lleno! ¡Ah, ya estaba lleno! ¡Ah, ya estaba lleno! ¡Ah, ya fue! ¡Se acabó! ¡Ya fue ya! ¡Al final! ¡No, ya no, penal no juego! ¡No, penal no pasa nada! Bueno, ese ha sido el... Bueno, no sé... Antes del partido del penal De gol de oro Ya se han ido No se han aburrido No se han aburrido De ver cómo juegan Que hacen con Siu Es que lo que pasa Es que nuestro fútbol Es tan sofocante Asfixiante Y no dejan jugar al rival Que ambos nos anulamos, ¿verdad? Pero así es el fútbol latinoamericano, ¿eh? ¡Claro! ¡Ojo! Esto no es este... Este... El Niocan, ¿no? Este... El fútbol europeo Barcelona Gran Madrid No, tal vez este... El fútbol es el fútbol Este... Como América es así, ¿sí o no? Por eso que no brilló Ni Messi No brilló Porque fue expulsado Por este... Neymar Neymar Tampoco iba a ir a brillar Tampoco Igual Tampoco brilló Dijo Pizarro Ah, Pizarro Él brilla en este... En los vasos de Coca-Cola que salió Ahí este... Ahí nomás brilla Claro ¿Dónde se meten los viejitos? Cuando... En el asilo puede brillar Este mesago Bueno, eso ha sido todo Espero que... Bueno, no sé si les haya gustado No creo No creo No creo En fin Ya nosotros regresamos Con un próximo video Que estamos preparando Y obviamente con el... Podcast El podcast que regresa El... Domingo ¿No? Dos de agosto Dos de agosto Regresamos con la mejor información Del mundo de los videojuegos Yo soy Shugayner Y conmigo será Hasta la próxima Yo soy Lord Kelsen Y conmigo también será Hasta la próxima Nos vemos Adiós